Citan a debate de control político a ministro de salud por dinero que EPS gastó en clases de yoga y palatis. Varios senadores solicitaron que también se presenten la ADRES y la Superintendencia Nacional de Salud. El lunes 5 de agosto de 2024, la Contraloría General de la Nación compartió los hallazgos que encontró luego de una investigación en la que se conoció un posible caso de corrupción con el dinero de la salud. De acuerdo con el anuncio del Contralor Carlos Hernán Rodríguez, el órgano de control fiscal habría encontrado que la nueva EPS habría destinado 40 mil millones de pesos para honorarios de miembros de la Junta Directiva, vales de gasolina, anticipos de viajes, clases de yoga y palatis, entre otros. Por tal motivo, varios senadores se unieron para citar a un debate de control político al ministro de Salud y Protección Social, a la Superintendencia Nacional de Salud y a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, para que, según el documento, informen ante esta corporación sobre los hallazgos fiscales sobre destinación de los recursos de la Unidad de Pago por Capitación, UPC, durante la vigencia del año 24 de enero de 2020 EPS. Así lo confirmó el senador Antonio Correa a través de una publicación en su cuenta X en la que aseguró que 6 billones destinados para la salud de los colombianos fueron gastados de mala manera por 24 EPS. No puede ser que 24 EPS hayan usado 6 dólares billones de la salud de los colombianos para clases de yoga, palatis, anticipos de viajes, vales para gasolina, bonos de regalos y que no pase nada. De acuerdo con la información que compartió el congresista, entre los senadores que citaron al debate en plenaria del Senado se encuentran Alexander Flores y Wilson Arias, como también que al debate están invitados la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la República y la Contraloría General de la República. La denuncia de Wilson Arias. El senador Wilson Arias ha sido una voz crítica constante respecto a los gastos injustificados de las entidades prestadoras de salud, EPS, y las barreras impuestas para la aprobación de la reforma a la salud durante la legislatura 2023-2024. Ahora, una nueva denuncia pone todavía más en evidencia las supuestas irregularidades económicas en estas entidades. Por tal motivo, en su cuenta de X, Wilson Arias compartió un video en el que criticó duramente el uso indebido de los recursos públicos destinados a la salud. El informe de la Contraloría deja en evidencia el mal uso de los recursos que manda el Estado colombiano, el gobierno colombiano, del presupuesto nuestro, que pagamos los colombianos en su totalidad, declaró Arias. La denuncia de Wilson Arias no se limitó a los directivos de las EPS, pues el senador aseguró que el problema es más amplio y que involucra ministros y congresistas. En esto lo acompañan ministros y congresistas que toda la vida han estado al servicio de la EPS. Siempre encuentran en el Congreso de la República quien le decó a su voz y ministros que respaldan, explicó Arias sugiriendo una complicidad a alto nivel en el gobierno y el Congreso que ha permitido esta situación. Además, el congresista hizo referencia específica a los funcionarios y su relación con la EPS, dado que recordó las acciones de Carlos Palacino y Holger Díaz, señalando que caminaban el Congreso y le sonaban las monedas de la EPS aquí en este Congreso de la República. Para Arias, las razones de esta oposición es tan clara se trata de un esfuerzo por mantener un sistema que, según él, les permite desviar grandes sumas de dinero para fines personales, en lugar de mejorar la atención médica para los ciudadanos. El senador ha hecho un llamado a sus colegas y a la ciudadanía para que se mantengan vigilantes y exijan transparencia y rendición de cuentas. Por lo tanto, con estos antecedentes, Arias propone un control más estricto de los recursos asignados a la EPS y una revisión exhaustiva del sistema de pagos y auditorías para evitar futuros desvíos. También ha sugerido que se investigue a fondo la complicidad entre ciertos funcionarios públicos y la EPS, y se tomen las medidas correspondientes para garantizar que los responsables rindan cuentas.